En una semana, Nicaragua pasó oficialmente de 279 a 759 casos de COVID-19, tras registrar 480 nuevos casos confirmados, según el reporte oficial del Ministerio de Salud. Durante la presente semana, que comprende del 19 al 26 de mayo, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 480 nicaragüenses con COVID-19 confirmados o probables por clínica. El secretario general del MinSA, Carlos Sáenz, leyó el comunicado oficial en el cual sumó 18 nuevos fallecidos a causa de la pandemia de coronavirus, que se suma a los 17 fallecidos que había admitido hasta el pasado 19 de mayo, para un total de 35 fallecimientos. Sin embargo, el gobierno sigue ocultando centenares de entierros exprés que se efectúa cada semana con los casos sospechosos de COVID-19. El MinSA admitió nuevamente que se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento, sin precisar la cantidad de muertes. Y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto algudo del miocardio, crisis hipertensiva y neumonías bacterianas. Los informes oficiales siguen siendo escuetos y confusos, mientras el gobierno se niega a reconocer la etapa de transmisión local comunitaria y el ascenso de la curva de contagios. Hasta el pasado 20 de mayo, el Observatorio Ciudadano COVID-19, basado en denuncias de la población con el seguimiento de médicos independientes, registra un total de 2.323 casos sospechosos y 404 muertes por neumonía o sospecha verificada de COVID-19. La Organización Panamericana de la Salud confirmó que en Nicaragua ya existe transmisión local comunitaria de COVID-19 en todo el país, pese a que el gobierno se niega a reconocerlo oficialmente. La directora de la OPS, Carisa Etienne, advirtió que se producirá un aumento exponencial de la pandemia en la región para las próximas semanas, incluyendo a Nicaragua. El director de Emergencias en Salud de la OPS, el doctor Ciro Ugarte, demandó al gobierno de Nicaragua transparentar las cifras sobre el COVID-19 y emplazó al gobierno a decir la verdad a la población sobre la pandemia para evitar más muertes. En esta fase con el fin de salvar vidas y reducir el impacto sobre la sociedad es imprescindible. Primero, transparentar las cifras, informar fehacientemente sobre la situación y con completa transparencia para que la población tome las medidas de precaución adecuadas. Es necesario, entonces, reducir la transmisión comunitaria, proteger al personal de salud y también implementar medidas que puedan mantener los servicios esenciales de la comunidad. El Hospital Alemán Nicaragüense de Managua, el principal centro destinado para la atención de pacientes con COVID-19, está desbordado hasta en la morgue y los cuerpos de los fallecidos por la pandemia se amontonan uno sobre otro a unos 100 metros del acceso del portón número 2. Así lo relataron dos trabajadores del centro hospitalario al diario costarricense La Nación. Fuentes médicas han confirmado a Confidencial que hay aproximadamente 280 pacientes hospitalizados con COVID-19 en ese hospital y que desde la última semana a diario mueren entre 10 y 15 personas por coronavirus, mientras el gobierno solamente reconoce 35 muertes por COVID-19 desde el inicio de la pandemia a nivel nacional. El veterano artista, icono de la cultura popular de Nicaragua, Otto de la Rocha, falleció este 25 de mayo a los 86 años, tras varios días internado en un hospital de Managua, aunque su muerte está vinculada a una enfermedad preexistente. De la Rocha se estableció en el mundo de la radio nicaragüense desde que era un adolescente de 13 años y se convirtió en un grande de la radiodifusión nacional, creador de múltiples personajes que se han convertido en idiosincráticos. También destacó como compositor y cantante. En nuestro canal de YouTube les invitamos a ver el video sobre la obra y biografía de Otto de la Rocha, contada de Viva Oz por el propio artista. En nuestro sitio web confidencial.com.ni les invitamos a leer nuestro especial La negligencia de Daniel Ortega propaga la COVID-19 en Nicaragua, un reportaje que describe el fracaso del silencio gubernamental, seguida por el avance acelerado de la pandemia en el país. En nuestro canal de YouTube ya está disponible el vistazo satírico de las noticias del momento en Nicaragua, con el video, las matemáticas del comandante y el general sancionado en la última Mirada News.